El pasado fin de semana, el grupo de rock Welcome Sophie celebró su tercer aniversario en un conocido restaurante de Actopan, con la presencia de dos bandas invitadas, Malapata y Vía Zaragoza, quienes tocaron sus éxitos para el público actopense. Al término del concierto, dieron sus impresiones al respecto. Venimos desde un poquito lejanas tierras de Mazatlán, Sinaloa, y estamos muy felices de estar acá en Actopan. Estamos también muy felices de estar acompañando a Welcome Sophie en este tercer aniversario. Es la primera vez que justo estamos acá tocando y mostrando nuestro primer EP Bajo las Calles del Agua, junto con unas cuantas canciones nuevas que también empezamos a deslizar por ahí. Pues un saludo para el popiño, para toda la gente de Hidalgo y para toda la raza de Mazatlán. Todos Vía Zaragoza. Nos sentimos bien, la verdad es que la recepción ha sido muy buena. Agradecemos mucho a Welcome Sophie que nos hayan invitado. Bello lugar, bello escenario. En estas últimas presentaciones hemos estado ya probando algunos temas nuevos. Nuestro disco, nuestra música la pueden encontrar en Spotify, Apple Music y todas las plataformas digitales, YouTube. Ahí nos vemos, escúchenos y muchas gracias por recibirnos a Actopan. Los queremos mucho. Un abrazo enorme, familia. La verdad es que estamos muy contentos. Estamos bien emocionados de cumplir tres años con invitados bien especiales. Malapata, Vía Zaragoza. Creo que ya la banda está como en un punto en donde o nos quedamos o nos vamos para arriba. Festejamos en casa con la gente que nos quiere, que se saben nuestras canciones. Presentamos dos canciones nuevas y parte de lo que es el segundo disco. El tema que vamos a sacar se llama Astronauta. Vamos a estar presentándolo como sencillo y pues esperamos que les guste. Este mano pues agradecerles el que confíen en nosotros, en que cada show que tenemos la gente está ahí apoyándonos. Antes que nada, un agradecimiento para Canal 6. Nosotros somos Welcome Sophie. Sigan nuestras redes sociales. Un, dos, tres, sopíos. Imágenes de Kevin Breton reportó para Canal 6 Media TV, Carla Núñez.